La mona quiere fotos de sus fans Primero plano de sus caras, de las series ¿Cómo podés mandar el baile del mundo? ¿Ustedes me quedan de sexta? ¿Era la primera vez en el baile? Sí Chicas, 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 chicas ¿Qué? 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 Hola Juan Cruz Hola, espera Vos sabés que yo no te convengo, ¿no? Hola, ojito ¿Podemos pasar? Me cayó la ficha de que me podés ser útil Vas a hacer algunas cositas para mí Así que vamos a hacer lo siguiente Vos vas a trabajar unos días más para mí Yo pasados esos días Me olvido, te devuelvo la vida Ven acá, ven acá ¿Y vos te olvidás? ¡Casa, casa, casa! ¡Sana! ¿Te pedís perdón? ¿Qué querés, boludo? Dale No, no basta, compadre Ya está, déjame curtir otra historia ¿Qué otra historia, estúpida? ¿Qué otra historia? ¿Qué? ¿Qué haces con esa mina? ¿Viste la traza que tiene? ¿Vos te viste la traza que vos tenés? No basta con solo tener pelota Va a salir con la mujer de otro, ¿eh? ¡Y míralo con la Sara! ¡Míralo con la Sara, ¿me entiendiste? ¡Ay, me pueden ayudar! ¿Qué foto llevaste al museo, Pelílope? ¡Nos cagó el fotografito! ¡Nos cagó el fotografito! ¡Movete y pulido nomás! ¿Me le pego? No ¡Movete y pulido nomás!